¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Destiny 2 y en esta ocasión voy a enseñaros a cómo completar el evento público de Mercurio, ¿vale? Cómo podemos hacerlo en heroico, ¿vale? Lo primero que tenéis que tener que hacer, como siempre, es seguir eliminando los enemigos, ahí como os pide, para ir sacando al enemigo, ¿vale? Nos puede sacar en este caso al Minotauro, nos puede sacar al Vex, o sea, la Hidra Vex, o nos puede sacar al Ciclope, ese gigante que se nos pone ahí como un Amo Torre. ¿Vale? En este caso nos ha salido la Hidra, ¿vale? Los hubiese una vez que la matáis, cada uno tiene que ir a un portal, aparece uno a la izquierda y otro a la derecha. Vale, aquí mi compañero y yo los hemos matado, bueno, como no había nadie más, lo podrían haber ido completando en el otro lado, pero bueno. En el último sitio donde metáis las dos últimas bolas es la zona donde el teletransportador se va a mover, así que en este caso se va a mover aquí en este lado, ahora en el momento que nos va a cargar, vamos a la Hidra, soltará las dos últimas bolas, aquí con cuidado, ¿vale? Dejar que explote primero por si acaso, no va a ser que os mate la explosión, ¿vale? Lo que os decía, ahora aquí el lanzador girará automáticamente y ahora ya nos podemos propulsar en él. ¿Vale? En este es donde vamos a conseguir hacerlo en heroico, ¿vale? Estar atentos a lo que vamos a hacer ahora. Cogeríamos, mataríamos a la Hidra, ahí está, cometazo y de todo, ¿vale? Meteríamos la bola y una vez que metéis la bola, tenéis que venir aquí a la parte de atrás y romper este tipo de anomalías, ¿vale? Nos la rompemos una, nos ponemos aquí, volvemos a saltar a la siguiente plataforma, rompemos esta, rompemos otra más, ya llevaríamos tres, se abre otra plataforma y ahora habría que romper las tres últimas, ¿vale? Mi compañero está rompiendo otra, ¿vale? Él ya la ha roto y ahí está la tercera. Se nos abre otro portal más, aquí, volvemos a subir, llegamos aquí al centro, nos ponemos en medio de esta plataforma y esperamos a que se ponga de color blanco. ¿Veis? Ahora Bizzu ya pone, se ha asumido a un evento heroico, ¿vale? Ya lo tenemos, ahora hay que ir al otro lado, ¿vale? O sea, al evento hay que seguir haciéndolo igual totalmente. Vale, aquí no me he cogido el lanzador, ahora, aquí ya me he cogido el lanzador bien. Vale, nos tiraríamos por el siguiente y ahora aquí simplemente tenéis que matar a la otra hidra y lo mismo, meter la bolita dentro del círculo que explosione y luego ya iríamos al centro. Vale, ya está muerta, cogemos la bola y nos tiramos aquí al centro, la metemos y ahora ya iríamos para allá. Vale, ahora lo que nos va a aparecer es el binotauro, que le vamos a tener que meter bien, pero bien además. Vale, le vamos a ir linchando bien entre el compañero y yo y de repente nos va a poner un escudo. Vale, pues ahora cuando aparece ese escudo hay que buscar en este caso a la hidra para matarla para que nos suelte la bola. Vale, entonces ahora tenemos que ir en busca de la hidra, que la tenemos allí, la eliminaremos y una vez que la eliminemos soltará una bola. Vale, entonces en los lanzadores de los laterales, aquí me mata la explosión. Pero bueno, el compañero coge la bola, se tira ahí en el lanzador y justo ahí en medio automáticamente la detona. Vale, así es la única manera de poder quitarle el escudo. Y lo mismo, le volveríamos a pegar y le seguimos reventando aquí todo lo que podemos y más. Aquí se ha vuelto a poner otra vez el escudo, así que habrá que volver a matar otra hidra. Vale, esperaremos a que salga aquí con mucho cuidado, fijaros sobre todo también en el tiempo. Pero bueno, lo estamos haciendo entre dos y entre dos está podido hacer fácilmente. Para uno solo no sé cómo comiera la cosa, yo creo que será un poquito más complicado. Pero bueno, aquí de momento ya estamos a punto de derribarla. Vale, está eliminada ya. Cogeríamos la bola y veis, ahora os voy a enseñar cómo es lo que hay que hacer. Tira el lanzador y automáticamente te deja metido aquí en el centro, le quitas el escudo y ya le podemos reventar. Ahí está, más cohetes. Le seguimos reventando. Y ya está, ya tendríamos el evento público en el héroe. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!